Ana Lajevska, feliz con su baseball bump en España, luego de terminar las funciones de la obra de teatro el otro lado de la cama, Ana Lajevska y su marido, Rodrigo Moreira, decidieron viajar a España para disfrutar de unas merecidas vacaciones, pues aunque la actriz tiene casi seis meses de embarazo, no había dejado de trabajar, eso sí, hay que decir que la actriz ha tenido un embarazo un tanto viajero, porque a principios de agosto también pasó unos días en Nueva York, donde caminó por el famoso Times Square y visitó a algunos amigos, entre ellos Mauricio Martínez, a quien fue a ver a Broadway y por qué protagoniza la obra Un Your Fit, y ahora, desde principios de septiembre, está disfrutando de sus vacaciones en España, donde han recorrido varias ciudades del país, entre ellas Vigo, Pontevedra y La Coruña, donde se tomó una preciosa foto de perfil que permite observar cómo le ha crecido su pancita, la cual hay que decir aún es pequeña, mis zapatos de diseñador español Vacaciones España Galicia, fue lo que escribió la actriz ucraniana mexicana al lado de la imagen que subió a su cuenta de Instagram, de hecho, también en La Coruña, se tomó un par de fotografías que muestran lo bien que le están pasando en el viejo continente, es una, aparece dando un salto en una plaza, que demuestra que está todavía en muy buena forma, no solo porque saltó, sino porque ella misma ha comentado que ha caminado mucho durante este viaje, también compartió una foto en la que aparece en un muelle, con algunos chates de fondo y una más en la que se ve muy sonriente al lado de su esposo, quien sin duda la ha de estar consintiendo mucho en este viaje, uno de los últimos que harán como una familia de dos, pues pronto llegará el tercer integrante a inyectarle todavía más alegría a su hogar, fue apenas a finales de junio cuando la actriz y su esposo anunciaron en las redes sociales que estaban esperando un bebé, y aunque Ana no ha confirmado el sexo de su bebé, fuentes cercanas a ella han dicho que será una niña, pero probablemente, la actriz después lo confirmará a sus seguidores en las redes sociales, por celeb.mx, 11 de septiembre de 2017.